Here we go Muy buenas amigos, arrancamos el día discutiendo sobre el tan esperado juego entre Astros y Dodgers Primeramente los sabucheos no se hicieron esperar y el que más sufrió fue José Altuve Así lo recibieron en el Dodger Stadium Dejando esto a un lado, los Astros se llevaron el partido gracias a la anotación estelar de Lance McCullers El lanzador de Houston elaboró 6 entradas de 4 hits, 0 carreras, 3 pases por bolas y otorgó 9 ponchetes McCullers mejoró su récord a 9 y 2 con una gran efectividad de 3.02 Por el lado de la ofensiva los más destacados fueron Michael Brantley Que conectó doblete empujador de la primera vuelta del partido Y también Jordan Álvarez que la puso en órbita Un tablazo de línea por todo el right field que aumentaba la ventaja de los Astros Y así quedó el partido, 3 por 0 Por el lado del guante ambas escuadras nos regalaron buenas jugadas En el caso de los Dodgers, Mookie Betts realizó atrapadón jugando en la intermedia Sabemos que Betts se desempeña mayormente en el outfield Pero en el infield no lo hace nada mal De igual forma Altuve nos regaló joyita Fingeando la bola hacia el lado del shortstop Y poniendo un buen tiro a la inicial Esta serie de Astros y Dodgers finaliza hoy Este partido seguirá con la alta tensión de ayer Y será igual de competido Ya que el 3 veces hay yo, Max Scherzer Hará su debut con los Dodgers Y tratará de empezar con buen pie Su nueva aventura en Los Ángeles